Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que se ha estado esperando los últimos días, que es la resolución del Comité Central del Partido Socialista, en relación a si ratificar su llamado a lista unitaria o ir en dos listas electorales de cara a lo que va a ser la elección de los consejeros constitucionales. Y bueno, estoy conectada, tal como están viendo, con el diputado Juan Santana. Diputado, ¿cómo están? Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Fran, por la invitación. Muy contento de estar conversando contigo. Bueno, la idea es que podamos dar algunas luces de lo que va a ser el debate al interior del PS en el Comité Central. Ya mencionaba yo cuáles son hoy día las opciones que están sobre la mesa en esta decisión, ratificar el llamado a lista unitaria desde la ADC al Partido Comunista o la opción de las dos listas electorales, y en este caso ahí se abre el camino de hacia dónde se inclinaría el Partido Socialista, si hacia esta lista de socialismo democrático, conociendo ya cuáles son las definiciones del Partido Radical y el PPD, o una lista con apruebo dignidad que hasta el momento y junto con el gobierno han hecho y han insistido el llamado a lista única. ¿Cómo lo ve usted que se va a este debate? Yo creo que este no es un debate meramente electoral. Yo creo que más bien este es un debate estrictamente político. Por lo siguiente, lo que ocurre es que la lista única no debe ser solamente la decisión o el norte al cual debiésemos apuntar los socialistas por un tema, como lo decía recién, meramente electoral. De hecho, esta elección va a ser bastante similar a las elecciones del sistema binominal, porque en prácticamente todas las regiones del país en donde se van a elegir consejeros constitucionales se eligen dos, en otras se eligen tres, y en las que se eligen más es en la región metropolitana y en la región de Valparaíso en donde se eligen cinco. Pero naturalmente en muchas regiones del país se va a elegir un consejero de oposición y un consejero de gobierno, si es que lo queremos poner como en esos términos. Sin embargo, la diferencia la van a hacer aquellas regiones en donde hay más de dos consejeros, y por lo tanto ahí la importancia electoral de que las fuerzas de la centroizquierda vayan unidas en una sola lista. Pero es un debate político, entre otras cosas, porque yo creo que el ir en una lista única, que electoralmente es la expresión de lo que nos pidió el presidente de la República en Cerro Castillo, que es que dos coaliciones que forman parte de un mismo gobierno trabajen en la constitución de una sola alianza de gobierno. A mí me parece que la lista única para los partidos de gobierno responde a un mínimo de lealtad y de colaboración con el gobierno del presidente Boric. Yo creo que esa es la decisión política que los socialistas debemos ratificar. Nuestra postura de que es necesario construir una mayoría política en el país que vaya desde el centro hasta la izquierda, o desde la DC hasta el Partido Comunista, si lo queremos poner en esos términos, no viene solamente de ahora. Fue una decisión política que nosotros tomamos cuando se inició el gobierno del presidente Piñera, del expresidente Piñera. Y tomamos esa decisión porque estamos convencidos que para poder en ese entonces ser oposición, y ahora siendo gobierno, para poder construir mayorías es necesario poder incluir a todas aquellas fuerzas que tengan un mínimo de disposición en sacar adelante reformas que son estructurales y que, en el caso de muchas de ellas, forman parte del programa del presidente Boric. Por lo tanto, hoy día, cuando nos encontramos además en una situación tremendamente frágil y atomizada dentro del Congreso, cuando hay mayorías que funcionan de forma circunstancial, cuando tú has visto lo que ocurre cuando se elige, por ejemplo, la directiva, la mesa que dirige la Cámara, y uno no sabe, digamos, cómo van a actuar algunos colegas o algunas bancadas, es necesario justamente poder avanzar en cohesión, avanzar en unidad, construir una mayoría, y para eso, por supuesto, es necesario que también en esta elección que elige ni más ni menos que quienes van a redactar la nueva Constitución, actuemos en unidad. Y yo creo que en eso hay que ser muy cuidadosos porque a mí me da la impresión, y esta es una idea de la cual me hago responsable, una opinión personal, pero a mí me da la impresión de que el debate acerca de las dos listas esconde una tesis que es completamente errada, y es que tomando distancia de los partidos que son la génesis, por así decirlo, de este gobierno, los partidos del socialismo democrático van a capitalizar el descontento que existe hoy día en la población chilena eventualmente con el gobierno. O, para decirlo de otra forma, algunos pretenden a través de esta elección y a través de la separación de candidatos en dos listas, golpear o hacer un punto político contra el gobierno. Y yo creo que eso es lo más alejado a la realidad que existe. El Partido Socialista, como también ocurre con el PPD y el Partido Radical, somos parte de este gobierno. El presidente Boric tuvo la deferencia de que, aún no siendo parte de su esfuerzo inicial, pero colaborando, por supuesto, en segunda vuelta, sin exigencia alguna, como lo dijo el presidente del Senado, Álvaro Lizal, en ese entonces, se nos invitó a participar de esta administración. Y yo lo que creo que no puede ocurrir, Fran, es que acá se pretende hacer gobierno para algunas cosas, para la presencia en subsecretarías, para la presencia en gabinetes regionales, y se pretende tomar distancia del gobierno, o criticar al gobierno cuando las cosas, en términos de popularidad, no andan bien. A mí eso me parece que es impresentable en política. Uno no puede estar con el gobierno cuando le conviene, y tomar distancia de él cuando las cosas andan mal. Yo creo que así no funciona la política, se pierde la credibilidad, se delegitima la razón de los partidos políticos, y finalmente nuestro sistema político, en lo grueso, en lo general, se termina debilitando, y eso siempre es malo, eso siempre es negativo para la democracia. Por lo tanto, yo creo que quienes genuinamente plantean la idea de las dos listas, yo creo que esconden detrás de ella una idea que es hacerle una zancadilla al gobierno, a su propio gobierno, y yo creo que esa cuestión, bajo ningún punto de vista, debiese ser una trampa en la que cayéramos los socialistas. Ahora, la forma en la que el PPD ha planteado todo esto es que buscan ampliar la base de apoyo electoral del gobierno, precisamente porque el socialismo democrático vendría a convocar a un electorado diferente. ¿Esa forma de decirlo respondería a lo que está señalando usted, que sería como hacer este contrapunto en relación a quienes están descontentos con lo que ha sido la gestión hasta ahora? Yo no sé cuál es el público al cual ellos se refieren, yo creo que observar hoy día la política con los códigos más tradicionales, en donde la gente se identificaba, alguna en la izquierda, otra en la derecha, y otra en el centro, es no entender la liquidez de la cual es víctima muchas veces la población y la opinión pública. Yo no creo que hoy día esos sean los parámetros bajo los cuales se rige la población para tomar postura en uno o en otro sector. Evidentemente, si en esta elección a las fuerzas de gobierno se les ve debilitadas, se les ve divididas, va a existir un debilitamiento en general, en lo grueso de eventual adcripción a nuestro proyecto político. Yo no sé cuál es el público al cual estos partidos dicen que debiésemos apuntar, si es que cuando uno habla justamente con las bases de nuestros partidos en regiones, en la región metropolitana, lo que sostienen es que principalmente el desafío de todos debiese ser justamente colaborar y mostrar mucha lealtad con el gobierno y sacar adelante aquellas reformas que son indispensables para la población, la reforma tributaria, la reforma a las pensiones. Yo no creo que exista ese segmento de la población al cual nosotros como socialismo democrático le pudiésemos hablar y no le pudiese hablar el gobierno. Yo creo que el gobierno del presidente Boric y los partidos que forman parte de él debiesen tener un solo discurso, porque resultaría también inexplicable que, por ejemplo, el Partido Socialista formara parte de una lista en donde hay partidos que no son parte del gobierno, como por ejemplo la democracia cristiana, y de la mano hubiese otra lista en donde solamente hubiesen partido de gobierno y el Partido Socialista no fuera parte de ella. Eso también no se explicaría, sería el mundo al revés completamente, un desorden anómalo, y por lo tanto, si bien estamos a favor, por supuesto, de que la democracia cristiana, que no es un partido de gobierno hoy, se incorpore dentro de una lista de unidad, eso se tiene que dar dentro de la posibilidad de un esfuerzo común, de un espacio único, unitario, transversal. Así se construye unidad, así se construyen mayorías, pero esto de tomar distancia de quienes son partidos de tu mismo gobierno y hacer una lista con un partido que hoy día no es parte del gobierno, a mí me parece que es una imprudencia, que es una irresponsabilidad, pero que principalmente, insisto, responde a una idea completamente rara, que es que hay partidos de centro izquierda que podrían eventualmente capitalizar el descontento que la población tiene con el gobierno y yo creo que eso es completamente errado, es un error histórico pensar o pretender de que eso va a ocurrir, yo creo que eso es completamente alejado de la realidad y naturalmente quienes los plantean yo creo que caen en la tentación de criticar a aquellos que legítimamente nos criticaron hace algunos años atrás, pero que yo en lo personal creo que no es el momento de andar planteando vendetas o vueltas de mano. Diputado, ya teniendo sobre la mesa esta lectura política que usted hace de lo que va a ser esta decisión, también es cierto que más allá de que se ratifique o se insiste en el llamado a lista única, hoy día el partido tal como decía Radical con el PPD ya tienen definiciones tomadas en el sentido de que hicieron consultas con militancia, ya lo definieron a nivel de cúpulas partidarias de la opción de las dos listas. Entonces, inevitablemente el Partido Socialista de ser ese el caso tendría que tomar la decisión de qué hacer si acudir a una lista con socialismo democrático o con apruebo de dignidad. La presidenta de su partido ya ha señalado de que un quiebre de coalición no tendría sentido, por lo tanto en el caso de las dos listas tendrían que acudir a una lista como socialismo democrático. ¿Cuál es su postura al respecto? También hay advertencias de ruptura de por medio, hemos escuchado posiciones, por ejemplo, del diputado Raúl Soto del PPD que señala que si el PS se va con apruebo de dignidad significaría definitivamente una ruptura de coalición. ¿Cuál va a ser a su juicio o dónde está la tendencia que va a definir al PS mañana en relación a este escenario de las dos listas propiamente tales? Lo que pasa es que el diputado Raúl Soto no puede asumir una función para la cual nadie lo ha mandatado. No puede pretender ser el diputado Soto el vocero de la coalición si nadie lo ha elegido para eso. Y convengamos en que si fuese de esa forma habría que revisar estrictamente la conducta de muchos parlamentarios del PPD incluida la de él respecto a votaciones que han sido tremendamente importantes y en donde se ha hecho un llamado como bloque a actuar de forma colectiva y muchas veces los parlamentarios incluido el diputado Soto no han actuado de forma colectiva. Por lo tanto difícilmente podría el diputado Soto atribuirse la posibilidad de establecer las exigencias y las reglas de esto. Él no tiene esa facultad nadie lo ha mandatado para eso. Yo lo que creo es que ingresar en ese debate acerca de si vamos con socialismo democrático o apruebo dignidad es finalmente renunciar a el norte que debiésemos tener los socialistas que es la lista única. Y yo lo que digo es que si se supera ese debate el partido socialista debe tener y debe mantener y ratificar la postura que siempre ha tenido. Nosotros vamos a estar en la lista de los partidos de gobierno. Quien quiera contribuir a que los partidos de gobierno estén divididos tendrán ahí su apuesta pero yo creo que el partido socialista no puede validar una tesis cuyo fondo y cuya idea detrás es justamente lo que hemos señalado en esta entrevista que es que yendo separados tomamos distancia y debilitamos a otros partidos que forman parte del mismo gobierno del cual nosotros somos parte. Eso es un total sinsentido. Tú no puedes pretender ser coalición para algunas cosas y para otras desentenderte y yo creo que los partidos serios como el partido socialista no debiésemos fomentar en ningún caso una dinámica de esa manera. También ha trascendido como para seguir avanzando que la expresidenta Michelle Bachelet es de la opción por una lista unitaria de que no habría que dividir a las coaliciones de gobierno. ¿Pesaría la opción de la expresidenta en la decisión de este comité central? ¿Qué tanto peso puede tener en esta circunstancia atendiendo que también se le ha pedido poder ser candidata al Consejo Constitucional? Bueno, eso muestra de la generosidad y la estatura que debiésemos tener todo en circunstancias como esta. La presidenta Bachelet, nosotros tuvimos la posibilidad como bancada del Partido Socialista de reunirnos con ella, tuvimos una grata conversación. ella muestra en instancias como estas la grandeza y la transversalidad que tiene, ayer la había reunida de hecho con la bancada de convergencia social, algunos colegas criticaban eso porque decían, bueno, ellos están reconociendo la labor, la historia de la presidenta Bachelet ahora, pero antes no lo hacían y más bien la criticaban. Yo no estoy en esa, yo creo más bien que todas las personas, todos los partidos y organizaciones tienen el legítimo derecho a tener una lectura distinta la que tuvieron antes y por supuesto que es un orgullo que una presidenta del Partido Socialista sea reconocida por quienes hoy día son el corazón de esta administración de la cual nosotros también somos parte. La presidenta Bachelet no ha querido ser imprudente e ingresar de forma muy directa en este debate, pero evidentemente se evidencia cuál es su espíritu, cuál es su disposición respecto a la necesidad de que exista transversalidad y unidad entre las fuerzas de gobierno para enfrentar una elección como esta. La misma disposición creo yo sin que haya necesariamente entrado en este debate la ha manifestado el presidente Boric. Yo creo que todos nuestros líderes entienden que hay una necesidad política, una necesidad de dar una señal de unidad a la hora de enfrentar una elección como esta y por lo tanto en cualquiera sea el escenario e incluso asumiendo la eventual posibilidad de que la presidenta Bachelet tal como lo hemos planteado los socialistas pueda participar de esta elección como candidata a consejera liderando la lista de la centro izquierda en la región metropolitana naturalmente se facilita si es que existe disposición de toda la fuerza a confluir en un espacio común pero si eso no ocurre no va a haber un presidente de la república o una presidenta que va a querer representar solamente a una parte de lo que son hoy día las fuerzas de gobierno los presidentes de la república no se pueden prestar para eso la presidenta Bachelet tuvo un gobierno en donde hubo participación del PS del partido comunista de la DC del PPD del partido radical no podría ella o no sería una cuestión creo yo noble de nuestra parte obligarla a elegir en qué camino o en qué lista concurrir si es que es candidata eso no va a ocurrir y naturalmente la presidenta y el presidente Boric yo creo que han mostrado permanentemente voluntad de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para concluir en un espacio común diputado ya como para para ir cerrando y atendiendo a lo que usted ha señalado de que este no es un debate netamente electoral sino que profundamente político por la importancia de este tipo de decisiones más allá de lo que resulte podría ser alguna puerta de entrada para reevaluar la política de alianza en un futuro para el partido socialista tal como lo ha planteado tanto implícita como explícitamente el PPD en el sentido de revaluar el carácter identitario del socialismo democrático de cómo se tienen que plantear hacia adelante eso es una conversación es un debate que yo creo que que es continuo jamás termina digamos no uno el partido socialista no podría tomar una definición hoy y que esa definición sea la definición del partido socialista para los próximos 10 años la política es dinámica bien lo sabemos en los últimos años yo creo que las alianzas políticas no se construyen tomando solamente voluntades de los dirigentes la construcción de alianzas políticas de entendimiento es un esfuerzo que hay que trabajarlo de forma permanente y yo lo que decía recién es que un partido podría tener más ascendencia a la hora de establecer alianzas políticas si es que su comportamiento siempre responde justamente a una lógica de alianza pero en el caso naturalmente de nuestro socio del PPD y el partido radical con quien con quien en nosotros por supuesto nos interesa mantener una relación hoy y en el futuro tiene que responder a esa cultura a todo nivel y además ellos también tienen participación dentro de este gobierno debiesen también considerar la opinión de quienes son nuestros mandatarios hoy día nosotros no podemos contribuir en que este gobierno se atomice desde el punto de vista político al contrario la tarea que se nos dio a los dirigentes a los mandatarios es construir y colaborar en torno a la unidad y eso naturalmente cuando no ocurre perjudica a nuestra administración y por lo tanto yo a lo que aspiro es que este gobierno bajo este gobierno y bajo las reformas que estamos empujando seamos capaces de construir y de consolidar una mayoría que permita contar con mayorías políticas y sociales en el país y dentro de poderes que son indispensables a la hora de concretar estas reformas como el Congreso Nacional para eso necesitamos unidad y nos sirve naturalmente que exista atomización eso solamente perjudica y debilita el sistema político y por tanto nuestra democracia Diputado ahora sí para cerrar este proceso constitucional está cruzado también por lo que va a ser este segundo año de gobierno donde se proyecta un ajuste ministerial a propósito de todas estas desproligidades o errores no forzados como queramos llamarlo en relación a lo que ha sucedido en el último tiempo parte de este debate también incluye lo que va a ser este desequilibrio en las subsecretarías ¿cómo lo proyecta usted desde el PS? al parecer existiría un desequilibrio en lo que respecta a la subsecretaría y a los gabinetes regionales a las seremías a mí me parece que es sano para el gobierno en mi opinión que exista siempre igualdad y equidad en términos de representación y creo que eso es aún más sano si es que esa representación está directamente ligada a la representatividad que tienen los partidos dentro de la Cámara dentro del Senado el Partido Socialista tiene una bancada de 13 diputados de 6 senadores tiene una representación importante y por tanto me imagino yo que nuestros dirigentes que nuestros mandatarios tienen el legítimo deseo y anhelo de que esa representación tenga un correlato en los gabinetes regionales en la subsecretaría de acuerdo lo que uno y acá volvemos al debate inicial no puede pretender es pedir más espacio en el gobierno pedir que tu representación sea más justa pero al mismo tiempo tener un comportamiento que va en la dirección incorrecta que va en la dirección contraria por eso es que a mí me parece que uno cuando quiere o cuando es gobierno tiene que tener una conducta en donde asuma los beneficios de ser gobierno el poder materializar a través de iniciativas de ley a través de programas sociales nuestras ideas pero no puede pretender evadir o solayar lo que son los costos o las responsabilidades que significan ser gobierno eso es impracticable eso es el oportunismo hecho decisión política y por lo tanto a mí me parece como mandatario y dirigente del partido socialista que es legítimo que los partidos incluido el partido socialista y otros planteen que debe haber una revisión dentro de la composición del gobierno pero eso necesariamente tiene que ir acompañado de una conducta de apoyo y restricta a la administración de la cual somos parte y en la cual pedimos una mejor participación eso es del todo eso yo creo que a cualquier persona a cualquier chileno y chilena le hace sentido y por lo tanto es lo que uno espera también de nuestros socios de coalición perfecto diputado Juan Santana le agradezco por estos dos minutos con el mostrador y sin duda vamos a conversar en una próxima oportunidad para seguir monitoreando cómo avanza el proceso constitucional y también las dinámicas de relación al interior de las coaliciones de gobierno así que nos vemos nos escuchamos pronto y muchas gracias por el tiempo nuevamente muchas gracias Fran muy agradecido de la invitación y encantado de participar o de poder conversar en otra oportunidad contigo y con el mostrador así que un gran abrazo y un saludo a todos los seguidores del mostrador Música